Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues ya estamos en un último video del año de la bodega, pues porque ya me voy de vacaciones, entonces este es el último video que les estaré subiendo, pero si yo sé algo de alguna cosita nueva que deban tener, pues se las estaré avisando por mis redes sociales, por aquí se las dejo, y ya saben que todo lo que nos llevamos lo probamos en un en vivo en Facebook, que también les dejo aquí mi página de Facebook para que vayan a seguirme allá, y pues bueno, vamos a empezar chicos con lo que les llegó nuevo antes de terminar. Y bueno chicos, vamos a empezar a ver que llegó de nuevo, recuerden que hacen envíos a cual... ¿De esos tienes bastantes o poquitos? Ah, pensé que era en plumón, muy bien, y son los únicos tonos que hay, pasteles, ¿60 por serie? 60 la serie. ¡Ay, qué bonito! De Coca-Cola, ¿también es de Favour Beauty? Sí, en 10 pesos. En 10 pesos, miren. Y la latita, y es jaboncito, lo activan con fijador o con agua, para que se puedan peinar sus cejas. También nos llegaron estas, en 60 pesos. ¿60 de Sosbella de La Bichota? Miren. Y aquí está esta otra. Muy bien. ¿Llegaron de Ultramo esta paleta? ¿Es una nada más? No, son dos. Pero son correctores en crema o estos, por ejemplo, los pueden usar como prebase de sombras. O esta. Ah, son estas dos así. ¿Y en cuánto? 65. 65 cada una. ¿Y por caja? No, baja ya es precio. Este es precio único. Muy bien. Muy bien, por aquí, ¿qué más llegó? Llegó el polvo. El polvo de Kitty, de Favour Beauty. ¿Son tres tonos? Amiguita, buenas tardes. Déjame, pongo mi cubrio así. En 20 pesos el polvito. El más claro es este, ¿no? ¿Por caja es el mismo precio? No, sí baja. Este baja por caja. Bueno, ahorita van a checar. Llegó más de esta piedrita depiladora en 50 pesos. Esta que tiene como, como que es tallando la piel, que se corre esta piedreta. En 195. En 195 la caja, con 12 piezas. Muy bien. ¿Cuál volvió? Es iluminador, Riqui. ¿Cómo? En 25 o este. 25. La pieza y... 205 la caja. 205 la caja. Trae aroma, ¿no sabes? No, no tiene aroma. Muy bien. Volvió a llegar más jaboncito de este. Este es para aclarar. Este es el que parece de M&M's. Sí. Ok, ese está en... En 15 pesos. En 15 pesos. Ay, qué chistoso. En 15 pesotes y huele a chocolate, chicas. También de este lado, ¿qué más chico? La pestaña. Ah, la pestaña de ultramo. Miren, ¿no? ¿Y son 6? No, son 10 pestañas. 10 pares. Esas les valen... 210. 210 la caja. Estas recuerden que las venden por caja. 2.15, perdón. Ay, miren, esta está bien bonita. 2.15 la caja. 2.15 la caja con 10 pares. 10 pares. Y... 10 pares. ¿Ya se te acabaron las de Simpsons? ¿La de qué? ¿Los Simpsons? Sí. Ya se acabaron, chicas. ¿Ven que me las llevé? Están padrísimas. Esas me gustaron mucho. Ahora sigo teniendo estas en 30 pesos y 25 por caja en 300 la docena. 25 por caja y 30 pesos un par. Muy bien. De este lado tienen lavaderitos para las brochas en... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estos. 35 y 30 por docena. 35, 30 por docena. Son de Bob Esponja. Los volvieron a resurtir. Igual llegaron estas de las económicas en 60 pesos. En 60. Y ellas también se ven muy bonitas. Llegaron... ¿Estas son todas estas? Sí. En 60 cualquiera de esas. En 60 cualquiera que viene así. De Favour Beauty. Sencillas. Y de este lado siguen teniendo el set que probamos. Miren. Este ya lo probamos y la verdad... Está súper buena la pigmentación. En 80 pesos. Les puede servir para regalitos. Y la verdad es que vale muchísimo la pena por el precio. Ahora de este lado les llegó... Miren. Esta nueva paleta. De Ultramo de iluminadores. Miren qué bonita. En 45 pesos. Y viene así la caja. Y este es su empaque. Miren. Trae polvito para sellar iluminadores. ¿Sigues teniendo todavía de este? Sí. Este perfume que... ¿Puedo olerlo? Miren. Se los enseñé en un video anterior. ¿Están en 110? Los sets. Ay. Huele rico, ¿eh? Este está un poquito más dulcecito. Son para dama. Y trae las tres de bolsillo. El perfume y esta cremita. Para baño. Help de baño, perdón. Por 110 pesos. Miren. Está este que la verdad este huele muy rico. Este yo me lo llevé. Y tienen este otro. ¿110 cualquiera? Cualquiera 110. Y todavía tienen zapatillas. Oigan. En el video anterior casi me linchan porque dije que es 40. Pero ya rectificaron. Está en 50 la pieza 40 por docena. Y también huelen bastante rico. Todas huelen muy similar. Pero están bien bonitas, chicas. Estas zapatillitas son de un tamaño mediano. ¿No? Y miren. Aquí están. Todas de afuera. Miren qué bonitas. Y llegaron estos dos nuevos. A ver. Que son, digamos, inspiraciones en Ariadna Grande. Ah. Miren. Viene el body mist. El body lotion. El gel de ducha. Y el. Como el del arco iris de Ariadna. Y este otro. ¿Y este es en cuánto? En 100 cualquiera. ¿100? Cualquiera. ¿Y tienes bastantes o más o menos? Pues más o menos chicas. Más o menos chicas. Ahí está, miren. Ya saben que se acaba muy rápido. Y esto ya está en todas las sucursales. Tanto de Guatemala como de Colombia. Y están, están en el defonso. Aún tienen paletas de. ¿Todavía tienes estas? Sí, el dúo. De 130. Solamente este dúo de 130. Son los que les quedan. Ya los otros se agotaron. Tienen todavía paletas de la bichota. De este lado, miren, aquí están las paletas de Ultramo. Les llegaron estos delineadores, pero solamente llegaron estos poquitos. De Kitty. Que son delineadores líquidos con brillo. ¿Estos en cuánto están? 60 la serie. 60 la serie. Así los 6, chicos. 60 la serie. Pero pues hay muy poco. Yo creo que entre hoy y mañana se acaban. También llegaron estas nuevas esponjitas de maquillaje. Como quesitos de Ultramo. ¿Estos en cuánto están? En 20 pesos. ¿La bolsita de quesitos? De colores. Esos son de Ultramo. Ahorita volvió a llegar esta a la casita de Navidad. En 135. Y en la compra de una de estas se regalamos una mascarilla de acné. En la compra de la casita de Navidad en 135 se les regala la mascarilla para reparar la piel y controlar el acné. Miren. Para que si lo quieren, digan lo que lo vieron en mi video. Para que les den su mascarilla. Muy bien. ¿Qué más? Ah, el jaboncito ahí está. Las hojuelas. Oye, este de Favour Beauty en 20 pesos. El polvo de adas. Sigue teniendo cajitas de iluminadores de Kitty. Muy bien. Oye, y la base. Ya se te acabó la base. Miren, volvió a llegar la base. Está tipo Naked. Ahí está el precio por pieza y por caja. ¿Esta es la nueva? Sí, pero ya nada más tengo pieza. Ya nada más quedan piezas chicas. La verdad salió muy buena. Me gustó mucho. Y fíjense que no había una base que me había gustado tanto de Ultramo porque mi piel es seca. Y esta me funcionó muy bien. Es todo lo que queda. Y en estos tonos. Pero tienen más. Si ustedes son de piel mucho más grasa, tienen todas estas que son para pieles grasas. Y vean, los precios varían tanto por pieza como por caja. Y aquí están los delineadores de Favour de Ariadna. Bueno, en inspiración de Ariadna. En 100 pesos. La verdad es que está bastante bien para un regalito. Y todos estos que también se venden muchísimo. Estos de aquí. ¿Estos están en cuánto? 90 el set. 90 el set. Y estos están en 50 o 40 por docena. Jabones de Kitty. Todavía les quedan tónicos de Kitty. Queratinas de Kitty. Exfoliantes. Miren, también llegó esta pestaña de Ultramo. ¡Ay, está bonita! Me gustó. Está como bien sencillita. Esta es como cafecita. Ajá. Ah, sí, mire aquí viene. Muy natural. Ah, un natural. Un efecto bien natural, dice. ¿Y ese en cuánto? 130 la decena. 130 la decena. Oye, sí son bien naturales. Yo sí quiero de esas. Me encantan esas pestañas bien naturales. Y son como color entre negro y cafecito, ¿no? Miren qué padres. Miren, también están sacando ahorita las de princesas, que es un resurtido este, ¿verdad? Sí. ¿75 pesos? Sí, es porque viene más natural. Ándale, así me gustan. Vienen largas, pero no tan tupidas, para que no se vea tan exagerado. Son 10 piezas por 75. 75, 10 piezas. Muy bien. Miren, es que apenas siguen sacando mercancía. Así que si ustedes se dan una vuelta el día de mañana, quizá encuentren cosas nuevas. Qué suerte a ustedes. A ver, aquí, ¿qué más? Aquí está este. ¿Qué más? Ah, miren, tienen estos delineadores. También llegaron estos de Favour Beauty. Son como los de girabella, de plumón. 24 piezas. ¿Este en cuánto está? En 80. En 80 pesos, el delineador. Es la casa, miren. Favour Beauty también es una marca que ya hemos probado y la verdad es que ha salido muy buena, chicos. Estos de aquí. ¿Este qué es? Estas son tintas. Les llegaron estas cintas que vienen de colores, que es como para hacer delineado o para hacer su ojo más alargado al momento de poner su sombra. Miren, vienen varios colores. 10 y 75 la docena. 10 y 75 por docena. Y son varios colores. Creo que es rosa, fuchsia y azul, verde. Muy bien. También les llegó este nuevo enchinador. Miren. En 20 pesos. Muy bien. Ahí están las bolsitas de quesitos. Las mascarillas nuevas del tramo. De reparación y brillo. Vean. Estas todas están en 3.50. La docena. 3.50 a partir de 10 piezas o 5 pesos una. Les pueden vender desde una pieza, pero esa es la única que cambia como que a 5 pesos. Y ya, si se llevan 10 a 3.50 si es que la quieren para vender. Tienen muchísima. Y bueno, esta es la calle de San Ildefonso para los chicos nuevos en el centro de la Ciudad de México. Esta es la plaza Venezuela que atraviesa para la calle Venezuela. Ahí es la calle del Carmen. Y pues bueno, aquí pueden venir a visitarlos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y obviamente que al parecer van a descansar 24 y 25. ¿En el 24 mediodía o no? No, no van a trabajar chicos. 24 y 25 también, ¿no? 24, 25 y 31 y primero. Muy bien chicos. Pero de ahí ustedes pueden venir a visitarlos de 10 a 6 de la tarde en cualquiera de sus tres sucursales en el centro de la Ciudad de México. Hacen envíos a cualquier parte de la República que ya saben que les dejo aquí los datos en la cajita de descripción. Y síganme por mis redes sociales para que no se pierdan ningún video. Bueno chicas, pues esto se los estoy grabando obviamente después porque ya llegué a casa. Y estaba justo en el en vivo en Facebook donde les digo que les muestro pues antes que las que ven el video en YouTube. Estaban sacando estas paletas de Girabella en esta ocasión de Kitty. Ya se habían tardado. Me decían que en el en vivo que eran cuatro. Falta cinnamon. Al parecer cinnamon roll. Al parecer a ellos no les llegaron pero dije apartenmelas y aparece por ahí. Están las tres en 105 pesos. Entonces les sale en 35 pesos cada una. Pero las están vendiendo así por serie de las tres. Miren, así viene. Esta fue mi favorita. Pese a que Kuromi me gusta mucho. Creo que en colores me gustó en esta ocasión más la Kitty. Déjenme, les hablo de esta. Ah no, sí también me gustó. Excepto esta de en medio. Pero sí me gusta. Y esta otra. Entonces pues seguían sacando cosas. Así que las que vayan mañana se encontrarán quizá con algunas otras más nuevas. Y pues sí, no quería pasar dejar de mostrarles esto. Les digo síganme también por Facebook para que ahí se enteren de también de que si son buenas o no. Porque también hacemos en vivo probando. Por ejemplo ahorita en un ratito voy a probar estas en el en vivo a ver qué tal pigmentan. Porque bellas están. ¡Gracias!